Volveremos con los ticapiedras por Boomerang de Cartoon Network Es muy fácil portarse mal, pero tenemos ayuda La de un grupo de ositos que hace del mundo un lugar mejor a través de sus poderes especiales Pero no te preocupes, ser bueno puede ser divertido No te pierdas los cariñositos De lunes a viernes en Boomerang Él es un gato muy perezoso Al cual le encanta comer Podría compartir sus juguetes Y hace un gran esfuerzo por esconder Su enorme corazón No te pierdas Garfield y sus amigos Lunes a viernes por Boomerang Ahora Boomerang es el único lugar portable donde puedes ver a la familia real del futuro Los supersónicos Lunes a viernes en Boomerang Ya estamos de vuelta con los ticapiedras por Boomerang de Cartoon Network Esto fue los ticapiedras por Boomerang de Cartoon Network En instantes los supersónicos por Boomerang de Cartoon Network Esto es los supersónicos por Boomerang de Cartoon Network Esto fue los ticapiedras por Boomerang de Cartoon Network Esto fue los ticapiedras por Boomerang de Cartoon Network Esto fue los ticapiedras por Boomerang de Cartoon Network